Hola que tal amigos reciban un cordial saludo de parte de Maritza Pangol estamos con un nuevo videito ojalá sea del agrado de cada uno de ustedes y como siempre mandándoles muchos saludos y bendiciones a cada uno de ustedes miren estamos en un bonito mirador con una excelente vista con unas pequeñas lagunas muy bonito lo que tiene la tradición aquí lo que es Cuenca Ecuador estamos con mi querida Sofi vamos a hacerle al aire libre vamos a hacerle una sanación un masaje de contracturas que eso es lo que más padece la gente mi Sofi acostémonos primero boca abajo yo siempre trabajo de esta manera porque me demoro un poquito más en lo que es la espalda vamos a abrir aquí con cuidado para poder trabajar la partecita de la espalda me he acostumbrado ya a trabajar en los masajes con lo que es el aceite de naranja pero como ustedes saben yo trabajo con diferentes cosas analgésicos para que desinflame pero el día de hoy vamos a trabajar con lo que es aceite de naranja miren por ejemplo aquí en Sofía se ve el estrés se ve el estrés se ve clarito miren una espalda alta se ve la contractura todas las partes de aquí miren entonces vamos a colocar el aceite vamos a demostrarles totalmente como trabajamos lo que si con bastante cuidado bastante cuidado como les he dicho tratando de que no no se inflame más de lo que ya está miren entonces vamos a colocarle el aceite y ahora si vamos a hacer hay personas que padecen del dolor de la cintura esta partecita de aquí miren entonces en cuestiones de mujercitas para que ustedes puedan entenderme bien tienen las dolencias en estas partes de aquí últimamente estoy tratando a bastantes mujercitas con este dolor de aquí en otros videitos si les he explicado pero quiero también explicarles el día de hoy porque como ya les dije en el inicio hay muchos pacientes que están con este problema esta partecita de aquí nosotros cuando nos va criando la barriguita cuando vamos a ser mamás tenemos en gestación se viene a abrir para que ustedes me entiendan se viene a abrir entonces queda cuando ya dan a luz no se hace la caderación van comenzando con todo el dolor de esta parte de aquí porque yo a mi manera les digo es como que los huesos se aflojan entonces al dar a luz esto queda suelto entonces yo siempre les reviso les veo si es que es falta de caderación les voy les voy avisando advirtiendo lo que hay que hacer pero en otras personas vuelta por ejemplo en hombres o a veces en mujeres también que tienen estas dolencias vuelta también es porque realmente hay una caída una mala fuerza y se viene a simbrar entonces esto con analgésico esto con pomaditas esto con aceitito le curamos nomás miren esta partecita de aquí ahora hay otras personas que tienen la dolencia en esta parte de aquí esa partecita de aquí miren aquí también a veces es por producto de las malas fuerzas que se vienen estos dolores entonces eso también hay que sobar bien hay que revisar que no haya un desviamiento y mandarle sobando bien pero eso sí con mucho cuidado parte de la columna hay que tener bastante cuidado vean entonces les estoy explicando esta vez las partecitas porque hay mucha gente con este dolor esto sobándoles acomodándoles bien quedan perfectamente otra cosa también que les quería enseñar también porque depende la calidad de vida de las personas a veces son muy iráticos o a veces tienen mucha mucha preocupación entonces también les duele la boca del estómago y vienen yo digo unos aires porque vienen los dolores esta parte de aquí esto de aquí entonces cuando hay pulsario también hay que sobar esta parte de aquí toda esta partecita de aquí ¿para qué? para que vaya corriendo esos aires que se forman ahí y vaya saliendo eso otra de aquí también indicación la partecita de aquí tenemos lo que son las yo les digo paletas miren esta parte de aquí tenemos la unión de lo que es el bracito miren entonces aquí aquí justamente en esta parte de aquí que brinca se mete bastante la contractura vean y aquí dolencias fuertes entonces eso hay que sobarle así con un poquito más de fuerza para que vaya saliendo como ustedes pueden observar de Sofía ya se va enrojeciendo ¿por qué? porque hay inflamación vean vean entonces sobamos ambas paletitas y vean eso vamos subiendo parte por parte y acá tenemos lo que son los hombros en los hombros también hay que sobar que aquí igual padecen mucho del dolor es porque hay estrés bastante estrés vean aquí por ejemplo a ella le brincan las venitas es porque se hacen como para que ustedes me entiendan como grumitos como bolitas y eso hay que ir desvaneciendo para que ella vaya sintiéndose bien eso vean como hemos ido formando parte por parte de la sanación entonces ahora vamos a poner la relajación porque a veces queda un poquito de dolor entonces vamos dándoles relajación vamos por detrás del oídito esto de aquí también quedamos que estamos pasando con bastante gente últimamente con estrés extremado que ya tienen el dolor hasta de la parte de la mandíbula entonces todo esto yo les mando sobando por el lado del oídito la parte detrás del oídito que nos ayuda a sacar esa contractura vean entonces vamos aquí sobando suavito mi mi Sofi es es acomodándole con cuidado es también sobamos así mismo detrás del oídito eso perfecto vamos sacando la contractura y se mismo dándole relajación para que no quede dolorida sino que quede relajada eso entonces hemos ayudado la parte de la espalda lo he revisado a mi querida Sofi está muy perfecto con su columna super que bien lo que sí es cargadita de estrés a nivel de los hombros y un pequeño sembrón aquí en las paletitas a veces cuando hacemos malas fuerzas vamos por los piecitos que también aquí les ayudando ya el exceso de trabajo cuando se paran les duele bastante lo que son los pies miren aquí también vamos disponiendo aquí revisando estamos con una bonita brisa el aire también que nos sopla bastante aquí está un clima muy muy bonito entonces también hay que aprovechar esto de la naturaleza para también a veces hacer las sanaciones eso también es bueno contagiarnos de la naturaleza del aire libre esta parte de aquí también los piecitos hay que revisar también yo por ejemplo me tomo mi tiempo de de mandarles revisando que no tengan los espolones como también ya a veces en los otros videos les he explicado hay que ir revisando que no tengan los espolones salen es por la calidad de vida también hay mucha gente que tiene espolón hablemos de los varones cuando utilizan el zapato casual que tiene esa suela entonces eso también se forman los espolones en las mujercitas cuando utilizan los tacos o utilizan antiguamente las personas que se ponían bueno y se siguen poniendo la pollera utilizan ese zapato con ese medio taco también les afecta para el espolón entonces el espolón cuando nos molesta sale a nivel de esta parte de aquí o a veces sale al filo de aquí es la sensación de tener un huesito ahí como que nos pinchara pero en este caso de Sofía no tenemos un poquito de estiramiento eso un poquito de estiramiento eso muy bien unimos los pies perfecto perfecto un poquito más de estiramiento eso entonces hemos trabajado la partecita de la espalda de los pies talones plantas vamos a amarrarle para vamos a revisar y dar la indicación de la partecita de adelante también para poderle ya eso Sofía acomódese nomás y vírese boca arriba eso con cuidado con cuidado siempre los movimientos no hay que hacerlos bruscos hay que hacer con paciencia suave para que no se hagan los cimbrones entonces terminemos las partes de los piecitos vamos a ver la rodillita aquí también hay muchas personas que hacen deporte mujeres niños adultos varoncitos todas en deporte entonces a veces se tienen el problema del dolor de las rodillas en la cual tienen esas dolencias feas vamos a indicar en el otro piecito que se nos ve mejor tienen estos dolores aquí esta parte de aquí entonces esto sobando dando estiramiento se afloja nomás miren a veces tienen los dolores en esta parte de aquí miren yo o sea como yo aprendí claro que nuestros médicos también que también tienen la profesión saben de todo esto tienen otras maneras de decir a la parte de los huesos yo como médico ancestral le digo miren esta cajita de la de la rodilla esto que ustedes les ven brotar ahí miren la parte esta del hueso de la rodilla el plano que yo digo vean esto no se nos va para acá cuando hay lesión porque aquí hay otro huesito que sostiene pero en cambio se va para arriba vean muchas personas tienen la dolencia de esta parte que se va para arriba entonces con hacer vean un poquito de presión ajustamos nomás ahí que esté todo bien un poquito vean de presión aquí no estamos a un nivel que esté bien mal pero si ha estado altito vean vamos acomodándole sobándole que los tendones estén bien las venitas estén bien que no estén inflamadas lo mismo la otra esta estamos perfecta no está nada lo básico como siempre les he dicho cuando hay una dolencia enseguida se se trata viendo los piecitos también relajando cuando se da un masajito también que salga todo el estrés a veces tienen dolores de los deditos y a veces también solo falta de un leve masajito y ya estamos eso perfecto hacemos un poquito de estiramiento sueltenle eso suavito sofía relajadita eso 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 si hay que pedirle mucho a los pacientes que se relajen porque cuando no se relajan hacen tensiones a veces también nos simbran a nosotros eso también hay que tomar la precaución miren ponemos aceite un momentito esta partecita de aquí es lo que ahorita me preocupa bastante porque hay pacientes de todas las edades ahorita que tienen este dolor aquí en la boca del estómago y esto solamente es que digo cuando son gente que tiene un carácter muy fuerte que no tolera absolutamente nada y hacen corajes de todo que se les sube el pulsario o simplemente ahorita en este tiempo que estamos viviendo también mucha preocupación pero hay que ganar la tranquilidad entonces aquí sogas todo esto bajarle aquí porque de eso que tenemos el dolor de aquí a veces nos viene atacar toda esta parte de aquí y vienen las neuralgias aquí hay pacientes que me han dicho señora Maritza me duele el corazón entonces ahí va la parte que yo les explico digo mijo no puede dolerle el corazón el corazón no muestra ese tipo de dolencias simplemente lo que usted tiene son neuralgias ¿por qué? porque ya vienen estos dolores porque incrusta la parte de aquí viene a tapar la respiración viene a doler aquí toda la parte que es del cuello y que hace una presión que se sujeta en la parte justamente de aquí por eso hay muchas personas que dicen me duele el corazón y no es así el corazón no duele eso entonces vamos esto aquí eso aquí cuando tienen esas neuralgias les mando sobando bien mandando el masajito sacando la contractura ha pasado el dolor del corazón como les he dicho eso aquí bajo los oídos también eso hacer los estiramientos de los bracitos también bien suavito cuando ustedes quieran hacer esto esto también a veces tienen el dolor de la de esta parte de aquí de los hombros entonces si les recomiendo con una manito cojanle ahí la otra aquí en la parte del codo para que para que no no les vaya a lesionar de repente y solo hacemos el quiebre vean nada más un pequeño estiramiento cogemos ahí la parte del codo eso ahí ya no hay lesión pero si alivia bastante a nivel del rostro también trabajamos revisando la parte de la quijada que estemos totalmente armada las partitas de aquí que no tengan dolor esta partita es de aquí también y esta de aquí al no haber dolor estamos todo bien en el caso contrario hay que tomar bastante precaución tomar otros tratamientos para evitar las faciales ya los parálisis faciales eso miren eso vamos a unir las manitos mi Sofi entonces vamos a hacer el estiramiento también para que se afloje a veces en lo que hacemos esto de aquí perdón mi Sofi manténgale ahí a veces hay personas que tienen el dolor esta parte de aquí entonces al hacer el estiramiento también nos ayuda a sacar si es que hay alguna contractura eso miren entonces hemos dado una indicación básica yo digo básica para que ustedes sepan si hay una dolencia por acá es porque tengo pulsario si tengo una dolencia acá es porque tengo neuralgias si es que tengo en las rodillas es porque alguna cosita también está nada mal ahí la cajita como yo le digo la cajita de la rodilla se nos subió y eso viene a molestar y de los costaditos si ya son tendones cuando hay golpes fuertes choques así cuando se juega o alguna caída entonces son tendones no vamos a sentarnos un ratito a mi Sofi suavito suavito eso quiere los pies para allá entonces también para sacar lo que es la contractura y los soles hoy día vamos a sacar solamente de de media cola como yo siempre le he dicho entonces nosotros vemos al nivel de esto que esté la colita y hacemos los golpecitos sacamos todos los soles volvemos a repetir eso suavito relajadita me voy a subir aquí para que podamos hacerle el quiebre del cuello miren esto de aquí estoy enseñando a muchas personas también ahorita familia también quería contarles en medio de este videito que con la bendición de Dios tengo una pequeña nieta que tiene ya cinco años y le voy viendo que ella va a ser la querida de toda mi tradición un gusto poder decir eso porque esto lo que yo voy a hacer ahora ella anda ahorita haciendo esto a mi familia pero como yo les digo con mucho cuidado ella también les dice relájense relájense y le saca suavito relájense y le sacamos no es cuestión de coger la cabeza y se coger la cabeza y se no cuestión de relajamiento y sacamos cuestión de relajamiento y sacamos eso como les digo gracias a Dios seguimos encaminando a nuestras raíces y con la bendición de Dios si sería algo muy lindo para mí que sea mi hija sea mi nieta que sigan la tradición que sigan la tradición eso no queremos que se pierda por nada del mundo esto porque realmente esto es una sanación profunda eso entonces en otro videito estaremos mostrando lo que es la sacada de soles de hebras eso ya vamos a alzar suavito relaje el brazo cuélguele cuélguele el bracito eso relajado eso otro relajado eso bájale bájale miren hemos hecho una pequeña sesión de masaje de contractura pero yo así les doy solo el masaje yo me gusta ponerles una colonia para que les salga también un poquito de malas energías y lo que es mal aire ya percibale mi Sophie eso perfecto como vamos mi Sophie un poquito más relajada si hay que tener bastante cuidado con la salud espero queridos amigos les haya gustado como siempre como ustedes saben Maritza Pangol está para capacitarles para enseñarles para lo que ustedes puedan hacer si es que están en Argentina están en Alemania están en Estados Unidos muchísimas gracias por las visitas también que ya me lo han hecho eso les va a servir a ustedes para que ustedes puedan encaminarse a poder sanarse un poco también y si es que vienen acá recuerden que estamos en Cuenca, Ecuador para cualquier sanación que ustedes deseen muchísimas muchísimas gracias por la acogida sigan suscribiéndose sigan dando like y sus comentarios sobre todo que a nosotros nos construyen no nos destruyen a mí por ejemplo me construyen para si algo mal estoy haciendo poder seguir aprendiendo y poder seguir caminando recuerdenme que yo no es que voy a quedándome ahí sino también voy aprendiendo 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 habrán videitos también que algún día hagamos ya lo que es las agüitas para los nervios para que ustedes también puedan saber cómo preparamos y tengan la seguridad de qué van a tomar mi querida Sophie le agradezco bastante por también llegar a la sanación conmigo me gusta porque también ustedes como modelos se relajan podemos hacer el trabajo les agradezco bastante hacia una nueva oportunidad con ustedes Maritza Pangor Gracias por ver el video